Lo que tenemos es un herido de arma de bala, así que está el juez, el doctor Kelin, trabajando junto con su secretaria, por supuesto, vine yo también, estamos averiguando a ver qué fue lo que pasó. ¿Entre quiénes? No, no, no sabemos nada todavía, es decir, además todavía no le puedo dar información respecto de las identidades, porque insisto, hay que verificar bien qué fue lo que pasó. Doctor Romero, vimos algunos detenidos, ¿qué vínculo tendrían con la persona herida? Se demoraron, en principio, para hacerle algunas pruebas, el dermonitotes, a ver quién pudo haber sido el autor del disparo que lesionó a la persona que está en el hospital. No sé exactamente qué fue lo que pasó, estamos investigando eso, hay una persona herida de bala, que quedó... ¿Que vive en esa casa? Estaba en esta casa, no vive en esta casa, porque estaba en una casa en construcción, y quedó fuera de la casa con herida de bala, eso es lo que se está investigando. ¿Podría tratarse de un tiroteo entre vecinos? No lo sé, no lo sé, no le podemos dar nada, insisto, recién estamos comenzando con la investigación, así que no tenemos certeza de qué fue lo que pasó todavía. ¿Dónde tiene la herida la víctima? Al parecer en la espalda, está en el hospital. ¿En qué estado estaría al principio? No, no sé, nos está en este momento siendo asistido, y yendo el médico policial para el lugar, para después informarnos a ver cuál es el verdadero estado. ¿Esto ocurrió hace poco tiempo? Sí, por lo que dice algún testigo por ahí que escuchó algunos disparos, ha sido aproximadamente media hora. comentar a ver qué es lo que había hecho. No, 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 no. No, no, no.